Desde morro fue aventado, siempre me gustó el trabajo Hoy tengo lo que yo quiero, soy un hombre respetado Mi familia y mis amigos, siempre tendrán mi respaldo Y el que se pase de listo, de volada lo arreglamos Navegando por modesto, en mi troca levantada Me gusta escuchar corridos, pues soy hombre de palabra No tolero traicioneros, yo me cuido de esas ratas He tenido mis tropiezos, pero no echándole ganas No tolero traicioneros, yo me cuido de esas ratas